Qué bien se siente pasear por un campo. ¿Pero qué es eso? ¿Eso es un ovni de verdad? Hola. Soy P.G. el cerdo extraterrestre. ¿Tú cómo te llamas? Hola P.G. mi nombre es Dalia. Soy una pájaro científica. ¿Te molesta si te estudio? No hay problema. Pero me gustaría saber sobre su especie. Vamos a mi laboratorio y me cuentas sobre ti. Una hora después. Y dime P.G. ¿De dónde vienes? Yo vengo de un lugar llamado Isla Dorada. Pero mis amigas y yo nos mudamos aquí a Bit City. Bueno, yo vengo de un planeta llamado Cosmic Crystals. El cual está ubicado al norte de la galaxia. Yo soy el último de mi especie. Amiga necesito que hagas un favor por mí. Necesito que repares mi nave. Ya que el aterrizaje hizo que se descomponga el motor. Una hora después. Listo amigo. Ya pude reparar tu nave espacial. Muchas gracias por reparar mi nave espacial. Bueno. Creo que esta es la despedida. Adiós amiga Dalia.